Será el próximo 1 de noviembre, cuando en la isla estarán circulando las calezas con los nuevos caballos que los propietarios de estos vehículos deberán adquirir para seguir trabajando. El regidor Francisco Reyes Novello, de la Comisión de Ecología del Cabildo, indicó que ya se han tomado las medidas pertinentes para sancionar a quienes no cumplan esta disposición. Claro que sí, se firmó el convenio, prácticamente están, ahora sí que las calezas están cumpliendo todo lo que se firmó se pactó, desde seguros, desde herrajes, desde tiempos, desde la rotación que deben de llevar los caballos, etc. No, solamente estamos esperando el cambio principal, que es el de los caballos, de caballos de una altura mayor a 1.75, que esos se deben de realizar el día 31 de octubre. El día de 1 de noviembre ya deben de salir las calezas con los nuevos caballos y pues aquella que no la haga será sancionada y no podrá trabajar. El concejal destacó que están vigilando que los caleceros cumplan con lo establecido en el convenio firmado ante el ayuntamiento, para que solamente puedan trabajar de lunes a sábado, así como para que cumplan con los cuidados que tienen que tener sobre los equinos. Las calezas trabajan de lunes a sábado, los domingos no trabajan por acuerdo desde hace tiempo y entonces estamos ya, ahora sí esperando ya el tiempo, un día trabaja uno, se rota, el mismo caballo no trabaja diario, o sea, tres días y tres días, cada caleza tiene dos caballos, así se está trabajando, los domingos no trabajan y pues ya nada más, digo, estamos trabajando bien, los caleceros han puesto de su parte, ha habido circunstancias por las que muchos han sido amonestados, desde un principio lo dijimos, no íbamos a ser drásticos en el seguimiento al reglamento y al convenio que se firmó y hemos estado siendo así, o sea, a diario se revisa, no te puedo decir que a diario dejen de circular las calezas, pero te puedo decir que cada semana hay calezas que no trabajan por el hecho de que incumplen en lo pactado. ¿Están dispilando constantemente? Claro que sí, la dirección de transporte y vialidad y la de ecología, principalmente en la protección animal, lo están checando y yo confío mucho en ellos, en el momento que nosotros recibamos alguna queja en lo personal, yo inmediatamente se lo hago saber a las direcciones que ven la operatividad para que puedan sancionar a estos caleceros. Francisco Reyes Novello indicó que los caleceros han acatado las disposiciones tanto en garantizar la seguridad de los pasajeros, la imagen de las calezas y la salud de los caballos, ya que de lo contrario no podrían estar trabajando como lo hacen actualmente. La mayoría están cumpliendo y aquellos que veamos que no son sancionados, son multados y son retirados de trabajar. ¿Y bueno, qué es lo que tienen que cumplir? Está principalmente ver la información del animal, la bitácora, las fichas técnicas, el reposteo, la alimentación, las dos horas de descanso que deben de tener al día, información técnica, información que representa o que informan a la dirección de ecología, el seguro del viajero, la fisonomía de la caleza, entre otros. Es parte de lo primordial, el traje de, ahora sí que la presentación de los choferes que es de charro, que es lo que la dirección de turismo cuida y está vigilando que lo cumplan. Entonces, estamos en eso, estamos en el entendido y simplemente estamos ya en espera de los caballos nuevos, que sería la cereza, el pastel para la dignificación de esta actividad. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.